Aquí estamos todos los Villanueva, riendo como si no pasara nada, como si fuéramos una familia que se quiere de verdad. Y sin embargo, hay tantas mentiras, tanto odio. Ojalá pudiera cambiarlos, pero es imposible. Tampoco puedo separarme de ellos por completo. A lo mejor voy a tener que hacer lo que hizo mi tía Sazá, hacerme una familia nueva, una familia de amigos para no sentirme tan sola. Atención, atención. Quiero hacer un brindis a la salud de Celeste. Gracias, Olimpia. Pero, si me lo permites, me gustaría declinar el brindis en favor de mi sobrina Valentina. Bravo, tía. Porque a pesar de todo, mi prima tuvo el coraje para volver a la casa Villanueva. Ay, sí, sí, sí. Mi hermanita siempre tan acertada, por la primota valiente. Por ti, mi amor. Por el bello futuro que te espera. Gracias, tía. Y que yo sí te lo regale un montón de saños de vida. Yo brindo por eso. Porque yo le regale muchos años de vida a mi tía Celeste. Para que te pueda ver muy feliz, Valentina. Ay, qué lindo. Después de todo esto, no me queda más que brindar por el amor. Muñeca, por favor, tú no tienes por qué estar brindando por nada. Por la unión de la familia y por el respeto. Y porque pase lo que pase, encontremos siempre la manera de volver. Salud. 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 Salud, Valentina. Ah, bueno, ustedes van a tener que disculparme, pero yo ya me tengo que ir. Yo te llevo, prima. Un momento, Erestes. Tú no vas para ninguna parte. Y menos para servir de chofer que la lleve venido. Valentina es mi prima y yo la voy a llevar. Pero, chiquiquiquirá, por favor, yo no sé por qué te vas a molestar. Erestes solamente va a llevar a su prima. Por supuesto, por favor, chiquiquiquirá, déjalo celos. Que va a pensar Celeste que no te cae bien Valentinita. Ay, ¿y a esta mujer qué mosquito le picó? Entonces, prima, te llevo. No, de verdad, mejor no lo pases porque es que si mi tía César se despierta, te va a encontrar aquí y se va a molestar conmigo. Sí, solamente un momento, gorda, te prometo que no me he tardado nada. No, Erestes, pero es que no tiene sentido que estemos tú y yo aquí solos. Además, que va a pensar la insoportable de tu novia. Ah, ¿sí? Y que va a pensar el superpolicía de tu novio. A mí mismo me agarra y me cose a tiros. No, anda, de verdad, no lo busques un problema. Chao, dale, ve. Pero, ¿qué pasa, Valentina? ¿Qué? Tanto miedo le tienes al tipo ese. Ay, no, no es miedo. ¿Cómo se te ocurre, Erestes? Claro que no. Lo que pasa es que yo sé que a él no le gustaría para nada encontrarme aquí con otro así, medio oscuro. Además, voy a aprender la mente. No, 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 gorda. No, no, no. Déjalo así porque así está perfecto. Para la sorpresa que te voy a dar. ¿Una sorpresa? Ay, no, eso no me está gustando nada. Yo sé que vas a cambiar de opinión tan pronto sepas lo que es. Me costó un poco conseguirlo, pero finalmente pude hacerlo. ¡El lirio de plata, Erestes! ¡Lo encontraste! ¡Erestes, el lirio de plata! ¡El lirio de plata que me regaló mi mamá! Ese mismo es. ¿Te gusta la sorpresa? Ay, es que no lo puedo creer. Ay, Erestes. Tú lo encontraste. Tú me lo encontraste. Y me hubiera encantado hacerlo antes, gorda. Lo que pasa es que no daba pie con bola. ¿Sabes lo que me alegra? Me alegra verte sonreír. Ay, Erestes, estoy tan emocionada. Me basta ver el brillo de tus ojos para saberlo. Es tuyo y a ti regreso. ¿Me dejas que te lo pongas? Por favor. Contéstame, Valentina. ¿Quieres casarte conmigo? Ay, sí, Erestes. Yo quiero ser tu esposa por el resto de mi vida. Ay, Erestes. Nunca voy a separar de ti. Yo nunca te voy a dejar de querer. Te amo, Valentina. ¿Qué? ¿Qué dices? Que te llamo. Que te llamo por teléfono para, bueno, para saber de ti. Y si no te molesta, claro. Claro, claro. No, 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 no. Ay, ¿qué es eso? Uy, yo creo que está empezando a llover. Mejor, mejor me doy prisa porque si no voy a terminar de papado, ¿ok? Erestes. Nunca dejes de reír así. ¿Por qué? Porque te ves muy linda. Ay, amor, pero... Te lo pongo. Mira, aunque tú no me creas, yo a ti te quiero mucho. Gracias, Valentina. Gracias, ¿verdad? A veces la felicidad está mucho más cerca de lo que nunca. ¿Acaso tú sabes cuál es tu felicidad? Esa no es una respuesta, Valentina. No me refiero a la felicidad de vivir aquí con tu tía, Zazá. Entonces no entiendo. Bueno, me refiero a otro tipo de felicidad, a la felicidad de pareja, ¿sí? De tu novio. O sea, yo... Dime la verdad, ¿tú eres feliz con ese tipo? Ay, Erestes, ¿por qué siempre tenemos que terminar hablando de Franklin? Además, ya te tienes que ir, anda, por favor, que si mi tía te encuentra... Sí, sí, ya sé, ya sé. Ya sé que estoy vetado de esta pensión. Ay, no. Erestes, yo no quise decir eso. Yo no quise arruinar este momento. Gracias por haber encontrado a mi prendedor. Una casualidad, gorda. Pero me alegro que haya servido para qué. Para que me miraras de otra forma. Porque en el tribunal me miraste como si me odiaras. Ay, no, eso es imposible. Bueno, digo, no, no. Es que mis cosas no son fáciles, ¿no? Yo no quería que... No, no, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. Shhh. Yo te prometo que todo esto se va a solucionar. Ajá. ¿No? Buenas noches, mi gorda. Buenas noches. Ay, no, no. Ay, no, 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 no te preocupes, Valentina. Yo voy a hablar con él. ¿Quién te dijo a ti que yo quería hablar contigo? Pero bueno, vale, Carreño, deja la grosería de una becha. Ah, ¿pero qué quieres tú, pana? ¿Ah? ¿Qué quieres tú, que me ponga a tomarme una cervecita contigo, que me ponga a jugar dominó, que te salude como un pana? Pues no, brother. Tranquil, espera, espérate, déjame hablar, ¿sí? Por favor. ¿Qué haces tú con este tipo, Valentina? Nada, nada, pero si me dejas que te explique y vas. ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Tú tienes algún problema en que yo traiga a mi prima a su casa? Pues sí tengo un problema, pana. No me gusta verte aquí y menos con Valentina. Como que me la voy a tener que calar. No, no, Franklin. Franklin, espera. Ah, espérate. Ah, espérate. Franklin. Eso es chaval. Franklin. Déjame hablar, por favor. ¿Para qué, Valentina? ¿Para que me digas cómo tengo que hacer besoquete? Ay, no, ¿cómo se te ocurre, Franklin? Pero déjame explicar, hablar. Ah, no, sí, debe ser que yo vi mal, Valentina. Te vas con tu tío y qué casualidad que vienes con tu primo para que te dé el besito de buenas noches. No, 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 eso no es así. Déjame explicarte, por favor. Valentina, no me tienes que dar ningún tipo de explicación. Valentina, yo no soy bruto. Con lo que vi basta para darme cuenta que el único que sobra en esta historia soy yo. Vio, comadre, que la muchacha volvió. Buenos días. Buenos días, mi patico. Qué alegría me da verte. Yo creía que la tía Celeste te iba a convencer para regresar a la casa de los Villanuevas. Ay, no, tía, claro que no. Yo nunca te voy a dejar. No solo porque aquí me siento súper bien, sino porque, bueno, estar contigo es como estar con mi mamá. Ay, chica. ¿Y no se ha levantado nadie más? Bueno. Yo, señorita, yo. Mi amor, pero estás bellísima, gorda. Ay, señorita, y se puede saber para dónde va usted tan emperifollada. Yo voy para la universidad a ver cuándo van a publicar las notas de los exámenes. Buenos días, familia. Buenos días, Raúl. ¿Cómo lo hiciste? Ya te voy a preparar el juguito. No, mami, tranquila, que voy apuradito. No te preocupes. Ven, ven. Pero bueno, muchachos, ¿y tú no le vas a dar el besito de buenos días a Valentina? No, Sasa. A Valentina le agradan los besos, pero no precisamente los míos. ¿Valentina Villanueva? ¿De qué besos está hablando Franklin? Es que acaso tú te dejaste besar por otro hombre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?